El Ballet Nacional del Ecuador, dirigido por el maestro Rubén Guarderas, desarrolló durante el mes de mayo cuatro obras de repertorio y el reestreno del Gran Quijote de la Mancha. Presentaron en diferentes jornadas lo mejor de su trabajo puesto en escena. Pasaron por la alfombra del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, Carmina Burana, Alicia en el País de las Maravillas, Cayampa Azul y Vuelvo. Se juntaron además con el reestreno del Quijote. Finalmente, en el cierre de este mes de mayo, los integrantes del Ballet Nacional decidieron realizar un homenaje recordando la trayectoria de Max Berrú, artista ecuatoriano, líder del grupo chileno Intilimani, considerado un emblema de la música chilena. La obra Vuelvo se presentó desarrollando una conjunción de poemas de Mario Benedetti y canciones del autor de danza Vuelvo. Los conceptos que maneja esta obra nos dice que son cuerpos rebeldes que revolotean danzando la vida, junto al canto que no se canta por cantar, que no se baila por bailar, sino que más bien explica por qué la voz no tiene sentido y el baile tiene razón, como el espíritu del agua bendita que santigua las glorias y las penas voces que suenan fuerte en Latinoamérica. La intención directa fue que el movimiento de los bailarines acompañe las melodías de Intilimani. El hojano Max Berrú falleció hace casi un mes y coincide con la fecha de este homenaje. De esta forma cerró sus presentaciones en un mes especial, el mes de mayo, el Ballet Nacional del Ecuador.